Juárez ha tenido una difusión negativa por muchos años que nos ha afectado tremendamente los juarenses. Ustedes, sin lugar a dudas, deben reconocer junto conmigo que Juárez ha sido víctima de mucho lodo, en muchas ocasiones injusto, por atacarnos y considerarnos como que somos, primero, la ciudad más violenta del mundo. Yo creo que esa no es la forma. Nosotros como juarenses, los que vivimos aquí, los que queremos a Juárez, creo que debemos de ponernos de pie y en el ámbito de nuestra propia competencia, hacer lo posible para que se difunda precisamente nuestra verdad. Que vengan los extranjeros como vinieron a los eventos que hemos tenido estos últimos días, que en una gran cantidad yo los estuve saludando, algunos de Nuevo México, del sureste de Estados Unidos, de otras partes que vinieron precisamente a Juárez y se dieron cuenta que esta es una situación completamente diferente. Les voy a dar un ejemplo de muchos que les he dado ya durante todo el año. El pasado fin de semana tuvimos, yo creo que, yo no recuerdo, y créanme que en esta ciudad he estado los poquitos años que he vivido de vida, que es la juventud que tengo de vida, los 30 años, y en ninguna ocasión habéis visto la cantidad de personas que estaban visitando los negocios y los centros de servicios. Es más, líneas son impresionantes, y en toda la ciudad. Entonces, yo creo que eso nos da mucho orgullo a todos. ¿Cómo podemos contrarrestar este tipo de declaraciones nefastas, desafortunadas? Pues todos hablando bien de jueces, y diciendo, a través de los medios de comunicación, en su internet, pónganlo lo más grande posible, y ojalá tenga muchos lectores para que el caso ya termine. Oiga, alcaldía.